...mismo que los manchones y los borrones, ¿hay alguna duda? ¿Cuántos son siete por ocho? Cincuenta y seis Acaso te amo, siempre te sigo a... ¡Tatú! Chico, ¿qué significa esa señal? Amor y paz Yo creí que me estabas pidiendo que te soplara la pregunta número dos La pregunta de Kiko, que está haciendo su examen sin ayuda de nadie ¿Qué tienes atrás? De espadas ¿Y en los dedos? Mmm... Uñas Y en las uñas, mugre Y en la mugre, micobrios ¡Qué vergüenza! ¡Pero qué vergüenza! ¡Todos! ¡Todos reprobados! Por culpa de usted Si hubiera puesto aprobado, no hubiéramos salido reprobados Mejor siéntate ¡Gracias! inar Es que hoje Vale te ves çik a ti dentro patrocinando normas de lo que se debe hacer y lo que se debe evitar para conservar la salud Evitar que Ñ Ñ Ño Se te siente encima What is wrong? Mohin Gracias por ver el video.